Juan Bolívar Crespo y 20 de enero Patrimonio de la Nación Durantara El marco nacional de la autista nacional de la Nación Durantara Durantara, el presidente el único que ha explicado dejando incensas evocando el pasado plenario de nuestros ancestros Durantara, el presidente el único que ha explicado dejando incensas El despliegue de la Corilla Durantara El institucional de Beruguay, final el 27 de mayo de 2010 Con el guajira Raúl Lurica Centeno Capitones, conseñero Posada, licente Marcilla Huerta José Romero Pantoja, jueves, caro gas Y jacún, gano, escajadillo Yair Lígaro, castillo, gatito López Román Augusto Fuerza, paripané, José Luis Vega Vega Walter Pomaguerra, crey Pomaguerra Guilherme Pomaguerra Cecilia Ferreira, tío Seida, Fernández Camino Belinda Baita Líguez, otro caso de Vendores Y aquí Sanatario Vidalón Ana Bravo Porras, y tal yofila Torres del Vino Marcela Benito Ávila, gente Sanatario Bautista Victoria Mayma, Chomboga Edith Figuera Ariada Lucía Rojas Aguilar Yoshinario Ariada Anita Rizino Palacio Citrinchas Guantitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!